¡Vamos a esta arena! ¡A don Saúl! ¡Un aplauso, por favor! ¡Y el caballero que lo enfrentará! ¡Sir Dreiber! ¡Preparaos, caballeros! ¡Vamos! ¡Cabañeros! ¡Saludad en humo al otro! ¡Un aplauso, por favor! Saludad a vuestro rey, saludad a vuestro público, presentaos armas. ¡Comiencen! ¡Apoyad a los caballeros! ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! ¡Un enchente de pin ¡Un aplauso por favor! ¡Un enchente de pin! ¡Un enchente de pin! ¡Un enchente de pin! ¡El vencedor, Siandreiva! ¡Escuderos, limpiad la arena! ¡Lady Nevely, presentaos en la arena de Gustav! ¡Y hago el llamado a... ¡Signorial! ¡Preparaos, caballeros! ¡Ya! ¡Caballeros! ¡Saludad el uno al otro! ¡Saludad a vuestro rey! ¡Saludad a vuestro público! ¡Presentaos en más! ¡Comiencen! ¡Aplausos en más! ¡Un aplauso para los caballeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apoyad a vuestros favoritos! ¡Sí, Gloria! ¡Y Lady Nebelis! ¡Aquí! ¡El vencedor! ¡Sin Gloria! ¡Sin Gloria! ¡Sin Gloria! ¡Sin Gloria! ¡Retinaos de la arena! ¡Sin Gloria! ¡Sin Gloria! ¡Es el momento de presentaros ¡A Sir William! ¡Un aplauso por favor! ¡Y el caballero que lo enfrentará! ¡Sin Draime! ¡Caballeros! ¡Saludad el uno al otro! ¡Saludad a vuestro rey! ¡Saludad a vuestro público! ¡Presentaos armas! ¡Comiencen! ¡Comiencen! ¡Marco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verono! ¡Vamos a veros fielos! ¡Animad a los caballeros! ¡Sir William! ¡Su majestad os dije que llevaría una gran sorpresa con esta justa! ¡Sir L'Oreal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los vencedores de este día! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!